Ella es una mujer que nos recibe con una larga historia detrás de ella. Bióloga de formación, pero escritora de profesión. Lo mismo el cuento que la novela y de otras pasiones nos irá compartiendo durante los siguientes minutos. Le agradezco a Mónica Lavín que nos reciba en su casa. Muy agradecida, Mónica, muy contenta. Gracias por venir aquí a mi casa, por preguntarme, por permitirme decir. ¿Sabes qué? Es muy paradójico lo que pasa, por ejemplo, en este momento de mi vida con la escritura. Lo que he conquistado es la libertad. Y en muchos terrenos, no nada más en la escritura, pero así como cuando uno empieza y escribes muy atento de decir yo, por lo menos, de estructuras, de una cierta cosa como escolar, de ser correcto. De repente, hoy quiero hacer lo que se me pegue la gana. En la escritura. En la vida también. La libertad no llega así de que suenan las campanas y ya estamos libres. Sí. Se conquista. Sí. ¿A través de qué la conquistaste? De trabajo, de escribir, de encontrar mi espacio primero en lo privado y en lo íntimo para la escritura. Negociar siempre con todos los quehaceres de la vida o lo que implica las diferentes etapas para tener siempre ese espacio para la escritura, pero también con atender qué son los asuntos que de verdad me importan en el texto también. Y eso lo vas descubriendo con el tiempo. Es más, no sabes cuáles son tus temas si no escribes. Y además estos pueden ir cambiando. Si necesito escribir de temas de mujeres como la novela más reciente, todo sobre nosotras, lo escribo. Ya no me importa el marbete, lo que pase. Sí me importan los lectores. Me importa la complicidad con los lectores. Claro. Pero me importa la sinceridad conmigo misma. Tu literatura de alguna manera refleja tu generación. Somos una generación que nos tocaron muchos cambios para bien, para mal. ¿Cómo está eso en tu literatura? ¿Cómo lo vives? Claro, ¿no? Yo siempre digo que fui muy afortunada. A lo mejor todas las generaciones piensan lo mismo, ¿no? Pero yo pienso que qué maravilla que me tocó ser joven en los 70s. Es decir, que me tocó el rock. O sea, que mi adolescencia se estrenó con el fin de los 60s y entró en los 70s en un momento donde nada nos detenía. Yo siento que ese es el espíritu de mi generación. Una generación como muy llena del brío rockero. A mí me gusta mucho el rock. Muy rollingstonera. Sí, sí, sí. Muy... Con un pulso y unas ganas de comerse la vida y además de habitar utopías, ¿no? De habitar utopías que tenían que ver con la idea del amor, de la pareja. A lo mejor también utopías sociales. Pero utopías donde la libertad y la elección de qué camino seguir eran como la consigna. Y yo siento que eso fue muy afortunado. Para mí nunca fue un impedimento. No tuve en casa ni alrededor mío algo que me dijera, tú, como eres mujer, tal cosa. Para nada. Digamos, solo me pusieron... Mi mamá ponía peros cuando jugaba a basquetbol porque decía, oye, eso es muy rudo. Eso, porque sí, a veces llegaba lastimada o... Era el único pero. Lo que le parecía como un poco raro que yo fuera una mujer que quisiera jugar basquetbol y que además me fuera tan faulera. Porque yo era la más faulera, por eso escribí una novela. Por eso no hay un libro. Pero fue una generación... O sea, sí me he preocupado, me ha ocupado el tema en lo que escribo. De hecho, en todo sobre nosotras pensaba yo, ¿cómo son estas mujeres, que son mi generación, que frente a las nuevas generaciones? Igual en una novela anterior, cuando te hablen de amor, una chica que se quiere casar, o que duda de casarse porque duda de la idea de la pareja. Duda de esa utopía amorosa porque sus padres son divorciados, que es más o menos lo que ha pasado en nuestra generación. Porque sus abuelos mantienen esta especie de statu quo de la pareja que permanece. Pero claro, tienen fisuras porque todo amor y todo proyecto de, digamos, hay que perder la inocencia. Y mi generación, yo creo, o el tiempo que me tocó vivir, hemos ido perdiendo la inocencia, pero nos costó trabajo. Para mí que somos la última generación romántica, o me gusta decirnos así, con un aliento épico, ¿verdad? Pero sí la miro en la literatura, en lo que escribo, la miro en los cuentos y en las novelas más recientes. ¿Cómo aprendiste a escribir? No, ¿cómo te convertiste en escritora? ¿Cómo aprendiste a escribir? Aprendí escribiendo. O sea, no hay otra manera de hacerse escritor si no, o sea, si no uno ensaya, juega. Yo hacía mis cuentitos y mis novelitas adolescentes, muy cursi si ahora las miráramos, la de los 13 años que, claro, le gusta a tal muchacho que monta caballo. Yo nunca había montado caballo, etcétera, ¿no? Pero me atrevía a jugar a que inventaba mundos, porque para mí ese es el papel de la ficción, de la narrativa, inventar mundos y hacerlos creíbles a los otros. Entonces yo realmente jugaba y luego se los leía a mis amigas. Y cuando me decían, ¿y qué sigue? Yo sentía una emoción de, las atrapé. Se están creyendo esta mentira porque me la salió de mi cabeza, o sea, no estoy documentando nada. O sea, eso me dio una sensación de que era un terreno grato de habitar. Claro, no tenía conciencia del rigor escritural. ¿Cómo se aprende escribir? ¿Cómo aprendí? Leyendo. Y también queriendo ser el que está, o sea, sabiendo que hay alguien que produce eso. Sobre todo emocionándome con los libros. A mí me gustaba leer desde pequeña. Mi mamá vino con la Guerra Civil Española, entonces le mandaban libros de España. Una saga que se llamaba Celia, de Elena Fortun. Y me acuerdo que a mí me gustaba crecer con esa niña que crecía volumen a volumen. Eso fue como muy importante. Fue como una compañía muy privada, pero me daba también una pertenencia a la familia y a la procedencia. Y yo pensaba, siempre pensaba que los libros comunicaban con algo lejano. Y lo hacen. Te acercan lo lejano. Cuando leí Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que tenía nueve años y tenía hepatitis, sí fue como una especie de, ¿cómo? Yo estoy siendo el náufrago. Aunque yo esté aquí en mi cama de hepatitis, ahora hay vacuna. Pero yo soy el náufrago. Y ese poder de los libros fue el que me hizo querer probar fortuna. Con esta ingenuidad de mis historias a mano y leídas. Ya luego sí me metí a un... Ya cuando dije, me gusta esto de los cuentos sobre todo, voy a probar fortuna. Y alguien me dijo, pues ve a un taller. Y entonces ya me acerqué con una guía. Con una guía que tenía más experiencia que yo, que es cómo funcionan los talleres. Yo ahora doy talleres. Y ya me fue enseñando cómo ver mis textos, qué preguntarme, qué hacer. Y amar el lenguaje. Y amar el oficio. Y a tomármelo en serio. Con Yo la peor, la de Sor Juana, me ha pasado que yo no creí que los jóvenes fueran a leer esa novela. Yo creí que lo leerían solamente quienes les suena a Sor Juana. Pero la leen las prepas y me hacen unas reflexiones que desbordan lo que yo, mi intención en el libro. El lector siempre da eso más. Tienes un reconocimiento como escritora, premios de colores y de sabores. Eres maestra, das muchas clases sobre talleres de escritura. ¿Qué sigue? ¿Qué te falta explorar y qué proyectos están en puerta? Mira, a mí me gustaría ser una experta en vinos. No para enseñar, no para vivir de ello. No, afortunadamente, solo podría ser por el gusto de comprender. Por el placer. Por el placer. Eso es algo que tengo pendiente. Viajar. ¡Guau! No es que quiera conocer todo el mundo. Es más, yo ya no quiero ser una turista. Y a mí me gusta ahora el viaje de poder me ir a quedar un rato. Tengo ganas de estar en Estambul. Quizás porque he leído ahora Ampamú, que me encanta, el Museo de la Inocencia. Pero también porque es este mundo de Oriente, Occidente. Porque, yo qué sé. Porque una vez fui hace mucho, me gustó, pero tres días. Porque, mira, tengo curiosidad. Más bien, la curiosidad es la que me anda llevando para acá y para allá. Tengo ganas, dices que sigue, algo que me he propuesto desde hace seis años. Hacer un viaje, por lo menos una vez al año, con mis amigas. Con mi grupo de amigas. Creo que la amistad es algo que ahora se valora mucho más. En este momento de la vida, para mí, mis contemporáneas. Nuestros propios ciclos personales. Nuestros propios proyectos. ¿Dónde hemos llegado y dónde queremos seguir llegando? Creo que lo comparto con muchísima alegría y sentido con mis amigas. Nos reímos mucho. Yo me quiero seguir riendo con ellas. Y es un factor vital, como lo es ver a mis hijas crecer. O sea, ver a los jóvenes, que a veces son mis alumnos, pero a mis hijas, escuchar cómo van entendiendo su tiempo. Que me digan cómo es su tiempo. Y cómo se relacionan con todos estos temas. Y ver sus proyectos es algo que, bueno, no dejo de hacer cotidianamente. ¿Te tocó, más allá de las fibras amorosas o emotivas que pueda tener el ser abuela, te dio miedo que sigue, estoy envejeciendo, se acaba la vida, empieza otro ciclo de vida? ¿Qué pasó? Miedo no. ¿Sabes lo que es? Digo, siempre le agradezco a mi hija mayor. Qué maravilla que pude ser abuela, que soy abuela, porque es una forma del amor que yo no conocía. ¿Cómo llegas a la vejez? ¿Cómo se vive esa vejez? Primero, no creyéndote que hayas llegado a la vejez, ¿no? Diciendo, de verdad, tengo los años que tengo. De verdad, este... Porque si a mí me pones una canción de mi época, yo la bailo igual que la bailaba cuando tenía 20, 30. O sea, me surge esa misma energía que yo creo que es como una respuesta vital. Hay algo que no envejece, pero que se vuelve más sabio en uno. Yo vivo esa alegría, esa celebración de la vida. Me parece que ahora es una toma de postura. Antes la vida iba pasando, iba ocurriendo, y en este momento yo celebro la vida porque estoy en ella queriendo, teniendo todavía preguntas, pero también habiendo elegido qué es lo que no quiero hacer, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no voy a perder el tiempo con ello. Creo que nuestro dilema más importante es en dónde pongo el tiempo, porque hay una conciencia del tiempo. Es más valioso. Es mucho más valioso. Es mucho más valioso ahora. Y las relaciones humanas también. Claro. ¿Con quiénes quiero estar? ¿Con quiénes no? O sea, no hay tiempo para todo. Ahora la fiesta es más pequeña, es menos bulliciosa, pero tiene más sentido, es más profunda. Me interesa mucho la conversación, por ejemplo. La conversación con la gente que considero valiosa y además la vida me sigue asombrando, la gente me sigue asombrando y me sigue pareciendo muy interesante. Y ya quiero disfrutar lo que yo ya he decidido que es lo disfrutable para mí en la vida. Y estoy dispuesta, y eso me gusta mucho de este momento de la vida, a seguir aprendiendo. Nunca se agota todo lo que la vida nos puede ofrecer. Y me refiero a todo lo humano que se ha construido como a las relaciones humanas.